en guatemala vivimos en un edén hay tantos lugares que ver y vivir tantas historias por descubrir y tanto lugares sin conocer que son los que les quiero compartir este es un lugar al que soñaba con ir soñaba con viajar a áfrica y estar a la parte de estos grandes e impresionantes animales pero nunca creí poder estar junto a estas colosales criaturas menos poder tocarlos y darles de comer en la boca en esta aventura pude acariciar y alimentar a unas enormes jirafas de unos cinco metros de altura me sentí chaparro le di unas zanahorias en la trompa a un colosal elefante de unos tres metros de altura y unas 10 mil libras de peso estuve a un metro de unos garrafales leones que me rugieron en la cara me volaron a centímetros de la cara cientos de hermosas guacamayas y se me treparon al hombro unos bonitos lémures mis felicitaciones al chef mis felicitaciones al creador de esta asombrosa experiencia y agradable aventura bienvenidos al zoológico la aurora vip si te gusta el contenido suscríbete al canal para que te parezcan notificaciones de los nuevos videos que subo suscríbete al canal ala miren qué bonito está este pavo real muchas miren sus plumas que belleza qué genial está pero qué chucho tan alto estas son las bonitas jirafas del zoo y miden unos cinco metros de altura son el animal terrestre más alto del planeta nuestros guías anna y oscar nos recomiendan tener mucho cuidado cuando estemos bajo de ellas tomándonos fotos ya que nos podrían dar unos dolorosos cabezazos las jirafas son herbívoras y las alimentaremos con unas hojitas de acacia con unas croquetas especiales para jirafas y unos pocos trocitos de frutas voy a darles de comer a ver si no se comen mis deditos es una muy bonita experiencia se les recomiendo como viven en el desierto de áfrica pueden pasar hasta tres días sin beber agua ya que consiguen el vital líquido de las mismas hojas y frutas que consumen a mi novia le dio miedo pero es muy valiente y también les va a dar de comer entre los datos gruesos de las jirafas está que siempre duermen de pie así están preparadas para salir corriendo en caso de que un depredador las aceche su largo cuello les permite visualizar a sus depredadores a larga distancia a la jirafa bebé se le puede apreciar dormir recostada algunas veces ya que se siente segura entre sus padres que siempre la protegen allá están las jirafas que bonita experiencia y agradable aventura fue haber alimentado a estos enormes animales el lemur es un mamífero arboricora pariente de los primates por cierto arboricora significa que viven en los árboles aunque también prefieren el suelo tienen grandes ojos salientes y cola no prensil son omnívoros pero principalmente se alimentan de frutas insectos y algunos pequeños lagartos viven en malagascar son nocturnos y hacen sonidos espantosos tan espantosos que asustaron a los europeos cuando los descubrieron tanto les espantaron que por eso les pusieron lémures los lémures son fantasmas o espíritus de la mitología romana estos pequeños animalitos también son muy importantes para los bosques ya que son dispersores de semillas y polinizan son variantes de los monos pero tienen más personalidad de gato se sienten como un gato son tranquilos distraídos se acercan a ti solo si tienen algún interés de comida ya dije son como unos gatos y acá está mi amigo lémur otra vez a ver si hoy si quiere ver a la cámara qué bonito está me han ganado de tocarlo pero no se pueden tocar porque como no me conoce pues podría morderme de verdad al menos que él se quiera acercar pero no traigo comida para darle estas pericas australianas ya crecieron un poco desde la última vez que estuve acá bromas no son pericas australianas son guacamayas las guacamayas comen semillas de plantas las guacamayas son reforestadoras de bosques lamentablemente muchas de estas especies de guacamayas están en peligro de extinción las guacamayas son parientes de los loros su principal característica es que son románticas y fieles como yo jejeje son una especie monógama que significa que tienen solo una pareja durante toda su vida cuando las guacamayas forman una pareja es muy fácil identificar al par de tortolos ya que la pareja se separa del grupo y comienzan a acicalarse a alimentarse y tienen las pupilas dilatadas su lenguaje corporal lo dice todo quizá su nombre se lo pusieron los mayas ya que esta especie habita en la zona de mesoamérica guacamaya además la esposa del gobernador gran jaguar de tical se llamaba señora 13 guacamayas si los mayas también adoraban a estos simpáticos animalitos hay varias especies de guacamayas está la guacamaya roja o macao también está la guacamaya azul amarillo que es esta que no, no es la misma que sale en la peli de río son diferentes y la guacamaya militar o verde entre otras lamentablemente la guacamaya verde militar está extinta en las selvas de mesoamérica los traficantes de aves acabaron con ellas afortunadamente hay algunos ejemplares de guacamayas verdes resguardadas en el zoo y tuvimos la fortuna de grabarlas y alimentarlas con alguna especie de croquetas que nos dieron los guías del zoo desafortunadamente estas guacamayas militares no están reproduciéndose en cautiverio ya dije que estas aves tienen solo una pareja en la vida y solo se aparean con una guacamaya de su mismo color una verde con una verde, una roja con una roja y aunque todos los demás colores de guacamayas están reproduciéndose en cautiverio las verdes no la buena noticia es que les apagaron las luces y se están formando nuevas parejas de distintos colores donde están naciendo guacamayas como esta medio verde, medio azul y lo más probable es que como esta guacamaya mezclada guarda el ADN de las verdes lo más probable es que algún día con un poco de suerte nazcan nuevamente guacamayas verde milita ahí anda mi novia todavía se está alimentando guacamayas mala onda yo que la traigo a estos lugares sigamos conociendo y aquí estoy yo grabando guacamayas que increíble experiencia y agradable aventura nunca había alimentado a estas aves y se siente genial estos animales son prueba de la belleza de la creación de dios el dios del universo ya vieron las nuevas imágenes del telescopio James Webb pues esas imágenes captadas por el telescopio son prueba de la existencia de dios el universo está vivo y se mueve emu antibalas si esta ave muy rápida y no voladora tiene blindaje antibalas lo descubrieron en 1932 cuando el ejército australiano les declaró la guerra si escucharon bien un ejército declarándole la guerra a unas aves les declararon la guerra a los emus porque estas aves se reprodujeron y expandieron rápidamente por todo el país australiano comiéndose todo lo que miraban a su paso ya les había contado de que estas aves comen de todo son omnívoros así que fueron declaradas el enemigo público número uno y era una guerra real con grandes ametralladoras lewis para derribar helicópteros y muchos soldados lo curioso es que a pesar de que estas aves recibían grandes ráfagas de disparos con estas ametralladoras no morían esto debido a su espeso plumaje, grasa corporal y gran velocidad que estas aves alcanzaban al salir huyendo de los disparos por la velocidad a la que corrían las balas que las lograban alcanzar les resbalaban por su espeso plumaje y si las balas las lograban perforar eran detenidas por su grasa corporal así que recuerda no estas gordito estas blindado antibalas se necesitaban 10 balas de ametralladora anti helicóptero para abatir a una de estas aves el general del ejército australiano de ese entonces elogio a los emus y dijo si logramos colocarles armas a estas aves nos podremos enfrentar a cualquier ejército del mundo ya que pueden enfrentarse a las ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques si muchas, los precios de las entradas son 40 gexales para jóvenes y adultos 20 gexales para niños de 2 a 12 años 23 gexales para adultos mayores de 60 años la entrada para adulto mayor debería de ser gratis niños menores de 2 años entran gratis el parqueo para carros vale 20 gexales para buses 40 y motos 10 gexales mas adelante les digo los precios de los tours VIP mira ese pavo real esta muy chulo y recuerda en este mundo siempre habrán personas que se enojaran con vos porque te echaron tierra y te salieron flores este es el puente que te lleva a ver desde arriba el hábitat del elefante trompita no puede ser mira esos simios del planeta de los simios si son mal listos de lo que parecen no les demos herramientas o van a conquistar nuestro planeta estos simios están muy bonitos y se pueden ver mejor desde este nuevo puente del zoológico vamos a ver al elefante trompita muchas miren que bonita elefante tuvimos la oportunidad el placer el privilegio de alimentarla hoy en la mañana en el tour VIP en este tour pude alimentar a un imponente elefante o elefanta se llama trompita por qué la habrán puesto así también pude acariciar su trompa y darle de comer zanahorias se siente una fuerza terrible y demoledora en los músculos de su trompa dije si me agarra la mano mientras le doy de comer seguro es capaz de levantarme fácilmente pesa unas 10 mil libras y mide unos 3 metros los elefantes comen raíces frutas verduras y corteza de árboles uno de los datos curiosos de los elefantes es que utilizan su trompa para saludar succionar beber agua y recoger objetos su trompa tiene más de 40 mil músculos a diferencia de nosotros los humanos que apenas tenemos unos 600 por cierto no pude grabar el momento en que alimenté al elefante porque está prohibido grabar en este lugar lamentablemente pero la bonita experiencia de haber alimentado un enorme elefante nadie me la quita estuve frente a unos formidables rinocerontes corretea gorditos también frente a un gigante hipopótamo apachurra humanos casi me mordisquea un imponente tapir vi a una colosal iguana dormilona pingüinos leones marinos morsas viajeras serpientes venenosas y mucho más en la segunda parte se me acabó el tiempo muchas por cierto saludos a morsa viajera que está viendo el video en este momento ya si llegaron hasta acá y aún no te has suscrito pues que esperas apachala al botón de suscribirte para que te aparezcan notificaciones de los nuevos videos que subo suscríbete al canal si te gustó el video también compártelo dale like también coméntalo me gusta leerlos a todos los nuevos suscriptores de esta semana candi donis billy catalán césar alfaro michael delgado nicole gabriele o sea pues es italiana min carva jose fernando núñez valvina herrera darwin el pro carmen catalán tania giselle toc ana luna y a todos los que no aparecen por cierto si quieres que te salude en el próximo video ponlo en los comentarios gracias a todos los nuevos suscriptores que dicen que les ha gustado mucho el canal también saludos a edgar fajardo que lo conocía ya en tical junto a toda su familia su hermana su leica su sobrinita betzabe que por cierto es muy platicadora esto es todo amigos gracias por ver el video y like para la segunda parte chau chau chau